y envió a comisión para su discusión la modificación al Código Penal sin incluir el tema del aborto, pero con la garantía del presidente de la Cámara Baja de que éste conocerá simultáneamente con un proyecto de ley especial que busca la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales de excepción. Catherine Díaz nos tiene la información en vivo desde la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Catherine. Gracias, muy buenas tardes. Los grupos o personas que están a favor del aborto pueden estar tranquilos, según el presidente de la Cámara de Diputados, ya que éste asegura de que no habrá ningún truco al sacar las tres causales de excepción para despenalizar la interrupción del embarazo, sacándolas de este proyecto de modificación del Código Penal. Algunos legisladores recomiendan buscar un punto de inflexión en las partes que quieren un nuevo Código Penal y las que requieren o demandan la despenalización del aborto en estas tres excepciones. Mientras tanto, los diputados más jóvenes que se estrenan en esta Cámara Baja dicen que están a favor de que se logre un consenso para que ambas partes o ambas cosas se pudieran lograr. Vamos a escucharlos. Yo no estoy en contra de las tres causales, todo lo contrario. ¿Usted me entiende? Yo no estoy en contra de las tres causales. Lo que pasa es que tampoco nosotros podemos tener detenido un Código Penal. Personalmente creo en las tres causales, personalmente creo en eso y voy a defender lo que yo creo con mucha pasión. Yo creo que mientras no hay una voluntad de consensuar con todos los sectores y que de poner las actitudes contrarias, ninguna de las fórmulas va a ser posible para la aprobación. Debemos buscar un consenso, un balance entre garantizar los derechos de las mujeres, pero también garantizar la vida. Ese tema lo discutieron los demás legisladores y nosotros que somos nuevos tenemos que abocarnos a conocer ese nuevo Código Penal que se quiere aprobar o rechazar. Nosotros creemos que las tres causales no pueden seguir siendo un motivo y una excusa para seguir durmiendo el sueño eterno que este proyecto ha tenido en los últimos años. Aunque el presidente de la Cámara de Diputados dijo que estos dos proyectos se estarán conociendo de forma simultánea, en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados en la agenda solo estaba incluido el Código Penal. El diputado Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo solicitó una modificación de agenda para reintroducir el proyecto de ley especial de despenalización del aborto que este había sometido en el año 2018 y que ya está perimido, lo cual fue rechazado por el Pleno de esta Cámara de Diputados con el voto contrario de los diputados peledeístas. Ahora el representante de la Fuerza del Pueblo deberá depositar este proyecto de ley a través de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados para que se pudiera incluir en la agenda de la próxima sesión de esta Cámara Baja que ha sido convocada desde ya para el próximo martes. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.